Ahora sí, entonces, tenemos esta posibilidad de tenerlo con nosotros a Tony. Buen día, bienvenido a Santa Fe una vez más. Buen día. ¿Cómo va? ¿Y bien? Bien, bien. ¿Has vuelto? Sí. Es un indicativo de que te hemos tratado bien. Claro que sí. He vuelto y donde voy trato de que mi trabajo sea bueno para que la gente vea que yo sigo volviendo y que sigo haciendo cosas que lo que digo es real y que ayuda a mucha gente. Bueno, concretamente, para que la gente sepa, ¿qué vas a hacer en Santa Fe el fin de semana? Bueno, vamos a dar dos seminarios. ¿Dos? Dos. Uno de ellos, autoprogramación mental, control del estrés y de la ansiedad. El segundo, ¿quieres dejar de fumar? El primero de ellos es un seminario donde enseña a la gente a quitarte el dolor. Tú vas al seminario y te voy a enseñar técnica para que tú te toques y tú te quites cualquier dolor y le quites dolor a cualquier persona. Voy a enseñarte cómo tú te quitas la ansiedad de manera automática, inmediata, en segundos. Cualquier persona, cualquiera. Y que también se la pueda quitar a cualquier persona que usted quiera. Voy a enseñar cómo controlar los miedos, la inseguridad. Voy a enseñarle a pensar. Mucha gente dice, ¿y yo sé pensar? Digo, sí, pero ¿por qué a mucha gente le va muy bien en la vida y a otros no? ¿Por qué a mucha gente están deprimidas y otros no? ¿Por qué mucha gente alcanza el éxito y otros no? Es la forma de pensar. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Nosotros somos el resultado de nuestras acciones. Nuestras acciones vienen de nuestros pensamientos. Por lo tanto, yo enseño a cómo programarte, cómo pensar bien para que tengas un buen resultado en tu vida. A ver, vamos a ir a una pequeña técnica de relajación que nos vas a mostrar ahora. Sí. Para que nuestros televidentes en casa reciban este mensaje y después se pueden comunicar telefónicamente y nos dicen cómo les fue. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La técnica que ahora vamos a hacer es una técnica para que las personas en sus casas se quiten el dolor, el estrés, la ansiedad. Bueno, adelante. Pueden hacerlo todas las personas que quieran. Incluso a mí me gustaría que vosotros aquí lo hagáis. Aquí, ahora. ¿Cómo no? ¿Hecho? ¿Vamos? ¿Mientras no nos sin noticias? No, no, no. Vas a tener los ojos simplemente cerrados. Alguien tiene que seguir con esto. Sí, alguien tiene que seguir con esto. Voy a contarte. Vamos a imaginarnos que queremos quitarnos un dolor. Pues elegimos una de nuestras manos y la ponemos donde nos duele. Si usted tiene un dolor de piernas, la pierna. Si tiene un dolor de hombro, en el hombro. Si tiene un dolor de muelas, en la muela. Póngase la mano donde le duele. ¿Y si no duele? Si a usted no le duele nada, simplemente se encuentra con la ansiedad, con estrés. Se pone una mano en la frente. Que alguien dice, yo tengo un dolor y además me quiero quitar la ansiedad. La mano donde le duele y la otra mano en la frente. Así que, si no os duele nada, una mano en la frente, por favor. Que vamos para el estrés y para la ansiedad. Ahora llego a la parte más importante. Que aquí no importa que creáis o no creáis. Aquí lo único que importa es hacerlo. Pues la técnica tiene un éxito totalmente garantizado. Pero hay que cerrar los ojos. Es a partir de ahora. Cierren los ojos. A partir de ahora, los ojos tienen que estar cerrados. Si llegaran a abrir los ojos, el dolor, la ansiedad no va a desaparecer. Así que, permanezca con los ojos completamente cerrados. Ahora voy a pedirle que tomen aire lentamente por la nariz. Y que lo expulsen muy despacio por la boca. Lenta y tranquilamente. Pero les recuerdo que no deben de abrir los ojos. Si abren los ojos, no le va a salir. Así que ahora, tome aire lentamente por la nariz. Y lo expulsa despacio por la boca. Ahora, tomando todo el aire que pueda, lenta y tranquilamente por la nariz. Y expulsándolo despacio por la boca. Muy despacio. Cuando yo le cuente cinco, el dolor va a desaparecer. El estrés, la ansiedad. Uno. No abra los ojos. No abra los ojos. En ningún momento. Dos. Tomando aire. Todo el aire que pueda por la nariz. Y expulsándolo despacio. Muy despacio por la boca. Dos. Tres. No abra los ojos. Ya falta muy poquito. Cuatro. Con los ojos cerrados voy a pedirle. Con los ojos cerrados voy a pedir. Que se quite la mano de donde se la ha puesto y la sacuda. Sacúdela. No abra los ojos. Sacude la mano. Y vuelva a ponerla otra vez donde la tenía. Póngala. No abra los ojos. Póngala la mano ahí. Ya falta poco. Vamos por la mitad. Porque cuando yo le cuente cinco, el dolor, el estrés, la ansiedad va a desaparecer. Uno. Dos. Tomando aire lentamente. Va a desaparecer completamente. Estará como si hubiese dormido en muchas horas. Estará feliz. Contento. Tres. Cuatro. No abra los ojos. Deje la mano ahora caer al lado de su cuerpo. Quítese la mano de donde la tiene. No abra los ojos. Y déjela a un lado. Porque ahora, ahora, cuando yo le cuente cinco, usted va a abrir los ojos. Uno. Quiero ahora que tome aire lenta, pero profundamente por la nariz. Todo el aire que pueda y que los pulse despacio por la boca. Sigue respirando así. Dos. Cuando yo le cuente cinco, va a abrir los ojos. El dolor, el estrés, la ansiedad habrá desaparecido. Tres. No oigo esa respiración. Hágalo con profundidad. El dolor va a desaparecer. La ansiedad, el estrés. Cuatro. Ha llegado ya el momento. Será una experiencia maravillosa. Se sentirá como si hubiese dormido mucho tiempo. Se sentirá feliz y contento. Tres. Cuatro. Ha llegado el momento. Ahora, abran. Abran los ojos. Abran los ojos. Abran los ojos. Abran los. ¿Ya? Abran los ojos. Pues ahora, con los ojos abiertos, esto es lo que le voy a pedir. Quiero saber qué tal ha leído la experiencia. ¿Qué tal ha leído? Cuéntenos. Nos llama por teléfono. Le van a decir ahora el número. Y ese número es usted el que nos tiene que llamar, nos tiene que contar. Cuatro. ¿Cómo le ha ido? Cuatro. Cero 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 cuatrocientos cinco. Es el número, la línea habitual de comunicación con nuestro programa. Así que ustedes pueden llamar ahora mismo. Seguramente se sentirán mejor. Con ganas de hablar y contarnos, a ver cómo les fue en esta experiencia. Es tan rápido como nos parece. Sí, es tan rápido como parece. Es así. Es muy rápido. Es una experiencia así que se consigue el resultado de manera inmediata. Lo mismo sucede con el curso de dejar de fumar. La gente piensa, es tan rápido de verdad que en tres horas y media yo puedo dejar de fumar. Claro que sí, que en tres horas y media. Y tranquilamente. Son seminarios que están muy bien preparados y elaborados. Entras y sales sin fumar. Sin chicle, sin pastillas, sin caramelo, sin fuerza de volentad y sin ser hipnotizado. Yo sé que la gente es muy incrédula pero es así. ¿Quién está? La gran. La gran. Se lo aprueba. ¿Quién me fue la prueba? Yo puedo decir que me cambió la vida. Te cambió la vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que fumabas? Casi 20 años porque fumé desde los 12 años hasta casi los 32. O sea, llevaba más de la mitad de mi vida fumando. Y después de haber ido a tu charla, no fumé nunca más. Le decía a Hugo el otro día, no le di ni una pitada a un cigarrillo. ¿Cuántos cigarrillos te fumabas al día? Y fumaba entre 10 y 15 cigarrillos, pero para mi peso corporal era mucho. Dime la verdad, ¿cuánto de incrédula eras antes de ir? Creía que no iba a poder y aparte no tenía ganas de dejar. Pero no quise dejar pasar la oportunidad, desaprovechar lo que vos tenías para hacer con nosotros o la charla que tenías para dar. No lo quise dejar pasar y bueno, la verdad que fue un antes y un después. ¿Hice algún tipo de hipnosis? No, para nada. Nos hablaste, yo creo que nos llamaste mucho a la conciencia. Tanto con nuestros seres queridos como con nuestra salud. Bien. ¿Todo lo que dije era cierto sobre dejar de fumar sin estrés, sin ansiedad, bla, 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 bla? Sí, yo no engordé nada, que era mi mayor preocupación. Digo, dejar de fumar, luego de casi 20 años que mi cuerpo está acostumbrado a asimilar el cigarrillo y por allí te quita el apetito, pero no engordé ni un gramo. Y aquí porque tú trabajas en este medio de comunicación y eres una estrella, una parte muy importante, pero si tú fueses por la calle y te preguntasen, ¿qué les dirías a la gente que están fumando para invitarles y convencerles de que vayan al curso de dejar de fumar, qué les diría? Que hay que elegir la vida. Eso es lo importante. Yo me adoro mucho de que tu vida haya cambiado y ese es el objetivo y esa es la felicidad tanto tuya como mía, de hacer de que la gente deje de fumar y que la vida se alargue. Recuerdo cuando vos me dijiste, yo me senté al lado tuyo y te dije, yo fumo, y vos me dijiste, pobrecita. Vamos a escuchar a Margarita.